¿Será que voy al octavo congreso? Listo, voy a ir al congreso, pero también hay una actividad de jóvenes, ¿a cuál? Listo, voy a la actividad de jóvenes, pero hay feria de emprendimiento de personas sordas, si voy a ir... Espera, ¿a cuál de las dos voy? Hay feria de sordos, pero también hay congreso internacional de personas sordas, ¿a cuál voy? Listo, voy al congreso internacional, pero hay una reunión especial con invitados del gobierno y las personas sordas, yo quiero ir a todos, ¿qué hago? Me asustó, pensé que me iban a robar... Hola, ¿por qué esa cara? Sí, es que no sé qué hacer, mire, veo las actividades del congreso y me interesa ir, pero también veo otras actividades por otros lados y quiero ir a todas, ¿pero usted va a ir? ¿Yo? No, eso es lo mismo de lo mismo, no, mejor no Espera, estas actividades que se hacen en diferentes ciudades, todas son muy buenas y merecen respeto Sin importancia a la que uno asista, ir es muy bueno, entre más sordos vayan, sirve para visibilizar No, 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 no vaya, haga lo mismo que yo, no vaya Claro que hay que asistir para visibilizarnos ante el gobierno y que puedan ver nuestra gestión y unidad Buen punto Respetar todos los eventos Eso es Lo importante es asistir y que nos unamos a través de la lengua de señas Ahora sí estamos de acuerdo, ¿pero a dónde vamos? Déjenme ver las opciones Este, este o este Sí Gracias por ver el video Gracias por ver el video